El presidente de Santiago Andrés, Rafael González, confirmó que el club presentó ante el Tribunal de Disciplina de la NFP una denuncia contra Ariel Holland, técnico de la Universidad Católica, por dar instrucciones mediante una radio en el partido ante los Caturros, pese a estar suspendido. Holland, por su parte, tras la sólida victoria de los Cruzados sobre Guachipato, remarcó que nunca estableció comunicación con el cuerpo técnico durante el choque con el elenco de Valparaíso. Esta situación deberá resolverse en la sesión de Tribunal de Disciplina de la próxima semana. Colo Colo, por medio de un comunicado, informó la situación médica de Matías Fernández, quien abandonó el partido ante Deportes Antofagasta por una molestia en la pierna izquierda. De acuerdo al parte médico, el jugador de 34 años presenta un edema en el músculo rectofemoral del músculo izquierdo. Además, este lunes comenzó con tratamiento quinesiológico. Los salvos no informaron el tiempo estimado de recuperación para el volante, por lo que queda en duda su presencia en el duelo ante Santiago Andrés este miércoles a las 10.30 horas en Valparaíso. Arturo Vidal felicitó a la Universidad Católica tras la victoria sobre Guachipato, por las oportunidades que ha brindado el plantel cruzado a los jugadores formados en casa, y los llamó Futuros Crack. La teleserie de Reynaldo Rueda en Juan Pinto Urán ya está en sus capítulos finales, porque Pablo Milat, presidente de la NFP, aseguró que la partida del estratega ya está cerca, y en conversación con el medio ADN, indicó lo siguiente. Estamos en las negociaciones finales, faltan detalles económicos, y los próximos días vamos a tener las cosas claras y definitivas para el fútbol chileno y colombiano. Así también se refirió al posible reemplazante que tomará el mando de la Banca de la Roja. No hemos hablado con ningún técnico, estamos en un proceso de evaluación de varios DTs, necesitamos que tenga experiencia internacional, ambición y tomar una selección que necesita ganar sí o sí, tiene que ser una persona que tenga cierto conocimiento del fútbol chileno. Y para finalizar, aseguró que de momento, no hay nombres de entrenadores chilenos en carpeta. A pesar de conseguir una victoria por 3 a 0 ante Guachipato, la Universidad Católica enciende su preocupación, debido a que Juan Fuentes quedó a muy mal traer tras una falta de Diego Yarsun, lo que provocó de que no pudiera volver al campo de juego, tras el chequeo se indicó que no hay rotura de hueso, pero sí un E15 grave, por lo que estará varias semanas sin jugar. Con esto los cruzados quedan con un gran problema, ya que hasta afuera por 6 meses Germán Lanaro, también está lesionado Tomás Astabruaga, y Ariel Holand se va quedando sin centrales. Los ánimos en Antofagasta no quedaron nada bien, tras la derrota ante Colo Colo, esto porque los hinchas se manifestaron este lunes en contra del plantel, donde colgaron un lienzo que decía, el pasapelota tiene más huevos que todos ustedes, todo esto durante el entrenamiento del elenco Puma. ¡Nunca en tu vida tuviste un cuarto! ¡Nunca en tu vida tuviste un cuarto! ¡Y ahora te venía a poner con condiciones! ¡Vamos arriba! Bueno Furiosos por el fútbol, recuerda en suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro video aquí en tu canal, Fútbol CL News.